Que el Señor Jesús les bendiga, mis amados hermanos, que la Padre de nuestro Señor more en cada uno de nosotros, amén, le damos gracias al Señor una vez más por la oportunidad que nos da cada uno de nosotros de conectarnos en esta mañana, y así aprovechemos el tiempo, amados hermanos, amén, recuerde que buscamos del Señor no porque seamos tan buenos, sino porque reconocemos que sin Cristo nada somos. Nos unimos con Pedro, el apóstol Pedro, que dijo, ¿a dónde iré, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y es muy cierto. ¿A dónde vamos sin Cristo, amados hermanos? Podemos obtener todo lo que hay aquí en este mundo, pero no como lo que tenemos en Cristo Jesús, que es la vida eterna, que es la salvación de parte de nuestro Señor Jesús en Cristo. Así que ánimo, mis amados hermanos, sigamos confiándome en Él y para adelante. Y así, amados hermanos, les invito a que me acompañen en el libro de Salmos, su capítulo 40, versículo 1. El libro de Salmos, su capítulo 40, versículo 1, amén. Rápidamente me quiero tomar un minuto, mis amados hermanos, dándole gracias por sus oraciones, por la vida de mi hermano, amén, mi hermano de sangre. Amén, les quiero contar rápidamente que él ya está en casa, los doctores lo dejaron libre, amén, ya que para los doctores dijeron que él está sano, que no tiene lo que está atravesando, no tiene por qué tiene dolor. Ya le hicieron todos los exámenes, todos los estudios y verdaderamente los estudios declaran que está limpio, amén. Pero mi hermano tiene un dolor que le duele, amén. Él dice que le duele, pero los doctores dicen otra cosa, que él no tiene nada, nada de malo. Él está sano, por eso lo dieron de alta, él está en casa, amén. Yo sé que el Señor va a orar de una manera especial y les ruego sus oraciones para que el Señor lo siga fortaleciendo y animándolo, amén. Ya que yo sé que es el Señor el que está trabajando en él, porque él es el que anhela ahora orar al Señor, anhela ahora buscarle al Señor, amén. Solo estamos esperando que el Señor lo sane por completo, porque sé que el Señor tiene un propósito en la vida de mi hermano. Amén, mis amados hermanos, y gracias primeramente al Señor y por sus oraciones. Y le sigo pidiendo sus oraciones por él, para que el Señor lo fortalezca en el nuevo camino que él ha iniciado, que es en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y así, mis amados hermanos, el libro de Salmos, el capítulo 40, versículo 1. Hasta el 3 le vamos a leer, pero no nos vamos a centrarse en el versículo 1. Dice así, en el nombre de Jesús. Dios, pacientemente esperé al Señor, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo alabanza a nuestro Dios. Dios, verán estos muchos, y temerán y confiarán en Dios. ¡Qué precioso! Yo le invito a que oremos, amados hermanos, en esta hora de la mañana, para que el Señor se glorifique. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta hora, Jesús. Tú conoces mi mente, mi corazón, mi levantar, mi caminar, Señor. Yo vengo ante ti, Señor, reconociendo, Señor, que sin ti nada soy. Yo vengo, Señor, reconociendo, Señor Jesucristo, que tú eres el deador de la vida, Señor. Es por eso el porqué estamos reunidos en este lugar, Señor, buscando tu amor y tu misericordia. Buscando tu ayuda, buscando, Señor, tu paz, tu seguridad, tus promesas, tu amor, Señor. Yo te ruego en esta mañana que uses mis labios, mi mente, mi corazón, me haga un lado, mi yo, mi ego, Señor, y que seas tú glorificando tu nombre a través de mis labios, papá. Quita toda iniquidad de mi mente y de mi corazón y que tu palabra fluya, Señor, fluya, Señor, como el agua cristalina en cada corazón, Señor, que escuche tu palabra en esta hora, Señor. Glorifica tu nombre, Señor, en cada corazón, quita todo estorbo en nuestra mente y en nuestro corazón para que podamos comprender lo que tú quieres enseñarnos en esta hora de la madrugada. Glorifica tu nombre, Señor, y toma el control de cada hogar donde están mis hermanos y hermanas, Señor. Háblanos, Padre, y cualquier imposición en contra de tu palabra, en contra de este servicio que seas tú, atándolo en tu nombre, porque en tu nombre hay autoridad en el nombre de Jesús, mi Dios. Toma el control de este servicio y que seas tú glorificándote, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. ¿Quién vive, mis amados hermanos? Cristo, Amén. Cristo es el que vive, Amén. Cristo es el que reina. Y dice así, mis amados hermanos, la Escritura. Pacientemente esperé en el Señor. Hay beneficios, amados hermanos. Hay garantía. Hay respuesta. Cuando un hombre, una mujer, un joven, una jovencita, verdaderamente, pacientemente espera en el Señor. Ay, amado hermano, respuesta. Vale la pena esperar en el Señor. Vale la pena ser pacientes esperando en la voluntad del Señor. Amén. Quiero que entendamos y comprendamos que aquí el Salmos de David dice, pacientemente esperé en el Señor. Una palabra clave para cada uno de nosotros. Una palabra, amado hermano, con seguridad, con certeza, de que cuando usted y yo la aplicamos en nuestra vida, en nuestro diario vivir, no importando la edad, no es que esta palabra es para tal edad, no importando nuestra posición o en el llamado que Dios nos ha hecho. Lo importante de esto es que usted y yo lo apliquemos y nos agarremos de esta palabra y la apliquemos en nuestras vidas de cada uno de nosotros. Amén. Principalmente para mí. Dice, pacientemente esperen el Señor. Esa palabra, amados hermanos, nos anima y nos ayuda verdaderamente esperar en el Señor. Amén. Ya que el Salmo de David dice, pacientemente esperen el Señor, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y vemos hasta el versículo 3 los beneficios que tuvo el Salmo de David por esperar pacientemente en el Señor. Señor, hay beneficios, hay, entonces, hay certeza y seguridad que el Señor responde, que el Señor contesta. Yo no sé cuál es su petición, amado hermano, en esta madrugada. Yo no sé cuál es su necesidad. Yo no sé cuál es la lucha que está atravesando. Yo no sé cuál es la angustia que lo está oprimiendo dentro de usted, como joven, como jovencita, como adulto, como anciano. Yo no sé la etapa que está en este momento. Está en la etapa de reír, de gozar. O está en la etapa de sufrir y de tristeza. O está en la etapa donde usted no entiende y no comprende lo que está atravesando usted. Yo no sé cuál es su etapa. Yo no sé cuál es la etapa que está atravesando. La etapa de la luz, la etapa de la oscuridad, donde no ve la claridad. Yo no sé, amado hermano, amada hermana, pero lo que sí sé es que cuando usted y yo pacientemente esperamos en el Señor, hay garantía y hay certeza de que el Dios, creador del cielo y de la tierra, va a responder a lo que usted y yo estamos atravesando. Amén. Gloria a Dios. Pacientemente esperé en el Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Esto me enseña, amado hermano, que pacientemente esperar en el Señor hace que nos hace. Hay beneficios. Aquí vemos los beneficios del Salmo de David. Dice pacientemente, espéreme, Señor, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y vemos el versículo 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Oiga, pero, amado hermano, pero necesitamos vivirla. Necesitamos aplicarlas a nuestras vidas. Por eso dice el libro de Santiago que no solo seamos oidores, sino también hacedores de la palabra. Vivir la palabra, que es necesario escucharla, porque por medio de escuchar la palabra del Señor, ahí viene nuestra fe. Pero después, amado hermano, nuestra fe tiene que tener obras. ¿Cómo debe tener obras? Haciendo, aplicando la palabra en nuestras vidas para que nuestra fe también tenga obra, ya que sin fe y sin obra a Dios no le agrada. Necesitamos tener fe con obras, amados hermanos. Por eso dice, pacientemente esperé en el Señor. Amén. Debemos de comprender aquí, amado hermano, yo no lo entendía, pero dice, pacientemente esperé en el Señor. En otras palabras, está hablando, amado hermano, el hablar de pacientemente esperar en el Señor. Es decir, he entregado mi vida por completa al Señor. He encomendado mi vida por completa al Dios vivo. En otras palabras, el Salmo de David está diciendo, pacientemente esperé en el Señor. En otras palabras, el Salmo de David dice, yo he entregado mi vida por completa al Señor. Por eso es que estoy esperando en Él. Yo he encomendado mi vida, mi cuerpo, alma y espíritu al Señor. Amén. Cuando usted y yo, verdaderamente, amados hermanos, entregamos nuestra vida, cuerpo, alma y espíritu al Dios que nos ha llamado, hay beneficios. Hay, amados hermanos, seguridad que Dios va a responder a lo que estamos atravesando. Porque aquí dice, pacientemente esperé en el Señor. ¿Y cómo esperaste en el Señor? Porque le he entregado toda mi vida. ¿Y cómo le entregaste? Usted y yo le hemos entregado nuestra vida por completa al Señor, amados hermanos, cuerpo, alma y espíritu. ¿Cuándo y dónde? Cuando el Señor nos dijo, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Amén. Como dice en Proverbios 23, 26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Amén. En esperar al Señor, es decir, entregar nuestra vida a Cristo por completo. Es de que un joven, una jovencita, cuando dice, yo espero en el Señor, es porque han entregado su vida al Señor. Es porque han comendado por completo su cuerpo, alma y espíritu al Dios creador del cielo y de la tierra. Es porque ese joven, jovencita, adulto o anciano, puede decir con seguridad, con libertad, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Alguien le puede darle la gloria al Dios que vive y reina para siempre, amados hermanos? Recientemente esperen el Señor. Cuando se entrega por completo cuerpo y alma y espíritu al Señor, tenga la seguridad y la certeza que el Señor lo va a honrar. Que el Señor le va a contestar a lo que usted está atravesando, amado hermano, amada hermana. Por eso es que usted y yo hemos encomendado nuestra vida a Cristo. Por eso el Señor nos dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mi camino. El Señor no está hablando del corazón que tenemos aquí, que solo es el corazón. El Señor está hablando, cuando habla del corazón, está hablando de nuestra vida por completa. El Señor está hablando de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra emoción, de nuestros pasos. Por eso Él dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Entrégame toda tu vida por completa. Yo te voy a guiar a las sendas antiguas. Yo te voy a guiar al camino angosto. Yo te voy a guiar a la santidad. Yo te voy a guiar al camino verdadero que soy yo, que dijo el Señor Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Bendito sea el nombre del Rey. Por eso debemos de comprender, amado hermano, esperar en el Señor es entregar nuestra vida por completa a Él. Y hay muchas promesas del Señor que cuando nosotros esperamos en Él, es decir, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, el Señor nos da muchas promesas, amados hermanos. Por eso podemos ver, amados hermanos, en el libro de Isaías 40, 31, que dice, Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aquí vemos otra promesa. Aquí vemos otro beneficio. Cuando usted y yo esperamos en el Señor verdaderamente, cuando usted y yo verdaderamente entregamos nuestra vida a Cristo en cuerpo, alma y espíritu, cuando usted y yo verdaderamente digamos con certeza, con seguridad, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, que verdaderamente usted y yo hemos entregado nuestra vida al Dios que suple necesidades, al Dios que sana las enfermedades, al Dios que restaura lo que se había perdido, al Dios que perdona, al Dios que da esperanza, al Dios que es amor, al Dios que liberta todo cautiverio que nos cautiva. Hay beneficio cuando usted y yo entregamos nuestra vida por completa al Dios vivo. Por eso dice, Pero los que esperan en el Señor, en otras palabras, pero los que han entregado su vida al Señor por completo, tendrán nuevas fuerzas. Aquí viene la pregunta a cada uno de nosotros, ¿Por qué no vemos la respuesta a nuestra petición? ¿Por qué no vemos, amados hermanos, la fuerza de Dios en nuestra vida? Si la Escritura dice en Isaías 40, tenemos nuevas fuerzas, cuando flaqueamos, cuando nos cansamos, cuando ya no queremos andar, ¿Por qué? Si aquí nos da la promesa al Señor, nos da los beneficios, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. ¿Y por qué ahora yo no tengo nuevas fuerzas? Ahí viene la pregunta a cada uno de nosotros, ¿Verdaderamente hemos entregado nuestra vida por completa al Dios vivo? ¿Verdaderamente vivimos para Cristo en cuerpo, alma y espíritu? ¿Verdaderamente estamos honrando a Dios? Meditemos cómo estamos caminando, amado hermano, amada hermana. Meditemos cómo está nuestro corazón. Por eso dice la Escritura, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. En otras palabras, donde está tu vida por completa, ahí tú estás enfocado. Muchas veces nos enfocamos más en el problema que en el Señor. ¿Cómo vamos a obtener fuerzas así, de esa forma? Porque, amado hermano, cuando usted y yo nos entregamos verdaderamente en el Señor, hay beneficios. Por eso dice, pero los que esperan en el Señor, en otras palabras, pero los que han entregado por completo su vida al Señor, se han encomendado y han confiado en Él, tendrán nuevas fuerzas. Verán el poder de Dios. Verán esa fuerza sobrenatural. Y luego dice, levantarán alas como las águilas. Levantarán alas como las águilas. ¿Y dónde nos vamos a dar cuenta que vamos a levantar alas como la de las águilas, amados hermanos? ¿Y dónde nos vamos a dar cuenta que vamos a dar cuenta que vamos a levantar alas como la de las águilas? Es en la lucha. Es en la lucha. Es en la tormenta. ¿Y cómo me voy a dar cuenta, hermano, si yo tengo alas como la de las águilas? Las águilas, amados hermanos, literales, dice que ellos vuelan hacia lo alto, vuelan hacia arriba, y vuelan volando con libertad. En otras palabras, usted y yo cuando tenemos alas como la de las águilas, usted y yo estamos por encima del problema. Usted y yo estamos caminando aunque hay ganucha y prueba. Aunque usted y yo estamos remando, amado hermano, aunque todo va mal, usted y yo sigamos alabando. Usted y yo sigamos caminando como si no ha pasado nada. Usted y yo sigamos alabando y glorificando a Dios. Es señal de que usted y yo tenemos alas como la de las águilas. Es señal de que no hay nada que nos detenga. ¿Por qué? Porque nuestra vida está entregada en las manos del Señor. Porque nuestra vida ya no nos pertenece, sino le pertenece al Dios creador del cielo y de la tierra. Bendito sea su nombre. Hay muchos que aparentemente tenemos alas como la de las águilas, pero cuando viene la prueba, viene la lucha, se desvanece las alas, caen. ¿Por qué? Porque no hay una entrega genuina y verdadera en el Señor. Podemos ver la vida de Pedro, le dice el Señor. Señor, si tú eres tú, haz que yo también camine en el agua. Y el Señor le dijo, ven, Pedro. Y Pedro dice que caminó, amado hermano, caminó, como que si tuviera alas como la del águila. No le importó el peligro, caminaba, pero dice que de repente vio la tormenta, el estruendo y quitó la mirada en el maestro y se hundió, amado hermano. Y se hundió. ¿Por qué? Porque Pedro todavía no se había entregado por completo al Señor. Y muchas veces eso es lo que sucede en nosotros, amado hermano, porque aún todavía no nos hemos entregado por completo al maestro, que aún todavía no nos hemos entregado en cuerpo, alma y espíritu en el Señor, porque aún todavía hay algo que nos está estorbando, amado hermano. Por eso es que no vemos los beneficios de parte del Señor. Si aquí vemos promesas y beneficios de parte del Señor, cuando un hombre o una mujer decide tomar una decisión de entregar su vida, cuerpo y alma y espíritu al Dios vivo, va a ser un hombre que no hay nadie que lo detenga, va a ser una mujer que no hay nadie que lo detenga, va a ser una mujer y un hombre que va a ver la mano del Señor, va a ser un hombre y una mujer experimentar el poder de Dios en su vida, experimentar las promesas de Dios en su vida y en su hogar. Pero la pregunta es, ¿hemos entregado nuestra vida al Señor por completo o le hemos entregado la mitad y la mitad no? Amén. Porque aquí en el versículo, en Isaías 40, 31, hay beneficios. Pedro supuestamente se miraba que tenía alas como la del águila, caminaba, pero cuando vio el problema y la lucha, se hundió, cayó. Pero bendito sea el Rey que hay un Dios que le extiende la mano de amor y misericordia y hace que lo levante una vez más a uno para buscarlo más, para ser sediente de su presencia, para ser sediente de su palabra. Amén. Por eso dice el Salmo de David, pacientemente esperé en el Señor. En otras palabras, pacientemente espero en el Señor porque he entregado mi vida a Cristo y sé lo que Él va a hacer y he confiado en Él porque Dios no es un Dios que da promesas y no cumple, sino Dios promete, pero cumple, amado hermano. Lo que tiene Dios es que cuando Él habla jamás miente, amado hermano. Yo no sé cuántas veces te ha hablado a ti, querido joven, querida jovencita, hermano en Cristo que está conectado. Yo no sé cuál es la promesa que el Señor te ha dado, pero si Él te lo ha dado, ten la garantía y la certeza y la seguridad que Él lo va a cumplir. Yo no sé cuándo, pero sí lo va a cumplir conforme a la voluntad de Él. Amén. Bendito sea el nombre del Rey. Por eso, dame y dame, dice pacientemente, esperen el Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Oiga lo que dice en Hebreo 6, 15, amados hermanos, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y aquí vemos en Salmos 41, dice pacientemente, habla de la paciencia. ¿Por qué el Señor hace que nosotros esperemos? ¿Por qué el Señor quiere que nosotros seamos pacientes? ¿Por qué el Señor, amado hermano, es un Dios de poder, es un Dios de autoridad, es un Dios que con tronar los dedos, las cosas se hacen, es un Dios con decretar algo, las cosas se hacen. Si Dios dice que se hace, es porque se hace, amén. ¿Por qué Dios hace que nosotros esperemos mucho? ¿Por qué Dios hace que nosotros, amados hermanos, hace que nosotros, hace que nosotros esperemos en su voluntad? Si Él puede hacer las cosas de la noche a la mañana, en unos instantes, un minuto, Él tiene poder de hacerlo. ¿Por qué? Y aquí en Hebreo 6, 15, dice, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Habla de la paciencia. Y en el Salmos 41, dice, pacientemente, esperen el Señor. Habla también de la paciencia, pacientemente. Hubo un tiempo, hubo un largo, un largo tiempo, en esperar en el Señor. Pero, ¿por qué hace que el Señor esperemos, querido jovencita, querido hermano, querida hermana? ¿Por qué? Porque ahí vemos, ahí es donde se comprueba quiénes verdaderamente se han entregado en cuerpo, alma y espíritu al Señor. Ahí es donde el Señor se da cuenta quién está por amor hacia Él y quién está por la necesidad. ¿Quién busca al Señor por comida y quién busca al Señor por la vida eterna? ¿Quién busca al Señor por el pan y quién busca al Señor porque verdaderamente reconoce quién es Dios? Por eso es que el Señor muchas veces hace que nos espera, hace que nosotros esperemos por un largo tiempo, seis meses, un mes, un año, tres años. ¿Por qué? Porque el Señor quiere ver verdaderamente si nosotros verdaderamente hemos entregado nuestra vida y cuerpo y alma y espíritu al Dios creador del cielo y de la tierra. Muchos, amados hermanos, dicen, Dios no me contesta, ¿para qué sigo la iglesia? Mejor me voy al mundo, allá estoy mejor. No le han entregado su vida a Cristo por completo, está por beneficio y no está por amor a Cristo. Y nosotros fuimos llamados a seguir al Señor. Nosotros fuimos llamados a tomar la cruz y seguir al Maestro, no por las cosas que nos da, sino por lo que ya nos dio por la vida eterna, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que Él dio su vida a precio de sangre, con el fin y el único propósito, querido hermano, querida hermana, que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. Eso es el que debe de motivarnos para seguir buscándolo, por quien es Él, no por lo que Él nos puede dar. Amén. Por eso es que el Señor hace que muchas veces usted y yo esperemos un tiempo. Por eso es porque usted y yo muchas veces pasamos un tiempo en la espera en que Dios conteste nuestra respuesta. Porque Dios tiene que ver, amado hermano, porque al tiempo de la espera en el Señor, ahí es donde nos vamos a dar cuenta si verdaderamente nos hemos entregado al Señor por completo. Por eso el Señor le dijo a Satanás, cuando le dijo a Satanás, ve, tócalo si quieres a Job, pero no toques su vida porque su vida me pertenece. En otras palabras, ve, haz lo que tú quieras, quítale todo lo que tú quieras, pero su vida no lo toques porque su vida me la ha entregado a mí. Su vida por completa me lo ha encomendado a mí. Se ha entregado a mí. Amado hermano, cuando usted y yo nos entregamos en cuerpo, alma y espíritu el Señor verdaderamente, amado hermano, antes de que el enemigo venga a azotar nuestra casa, tiene que preguntarle permiso al Señor porque tuvo que preguntarle permiso antes de tocar a Job. a Job. Pero el Señor le dijo, ve, haz lo que quieras, pero su vida no la toques. Su corazón no lo toques porque lo ha entregado a mí. Quedas quitarlo todo lo que tú quieras, pero su corazón no lo toques. Su vida porque a mí me pertenece, porque me la ha entregado. Y el Señor sabía que Job había entregado su vida al Señor, no por lo que le ha dado, sino por quién es él. Por eso es que el Señor le dio permiso a Satanás y Satanás salió avergonzado porque Job aún en las pruebas, en las luchas, glorificaba a Dios. Porque Job aún en las luchas, en las pruebas, en los abandonos de la amistad, aún de su propia esposa, siguió alabando al Señor porque Job entendió que el único fiel se llama Jesucristo. Porque Job entendió que el único que estaba con él y estará con él se llama Jesucristo. Y él es el que está con nosotros hoy en día, amado hermano. Y en él tenemos que confiar más. Y en él tenemos que entregarnos más en cuerpo, alma y espíritu. Yo no sé cómo usted está en esta mañana. Solo yo sé cómo estoy en el Señor. Solo usted sabe cómo está en el Señor. Pero en esta mañana es un tiempo de meditar cómo estamos en el Señor. Verdaderamente hemos entregado nuestra vida a Cristo. Por eso dice la Escritura, amado hermano, la Escritura en en primera de Samuel 2.30, oiga lo que dice. Por tanto, el Señor, el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí. Yo lo había dicho perpuetamente, más ahora ha dicho el Señor, nunca yo tal haga porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Cómo es que despreciamos al Señor? No entregando nuestra vida a Cristo por completo. ¿Cómo es que despreciamos al Señor? Queriendo caminar como nosotros queremos. ¿Cómo es que despreciamos al Señor? Queriendo ser el yo, el mi yo, el mi ego. Que yo hago esto, Señor, que yo sé lo que hago, Señor. Yo te busco el domingo nomás. Yo te busco cuando estoy en la iglesia, Señor, pero fuera de la iglesia yo hago esto, yo hago lo otro, Señor. Yo sé lo que hago. Despreciamos al Señor. Aún no hemos entregado nuestra vida al Señor por completo. De esa forma despreciamos al Señor. ¿Cómo despreciamos al Señor? Haciendo amistad, haciendo amistad con el mundo. Que dice la Escritura, cualquiera que hace amistad con el mundo se constituye enemigo del Señor. Despreciamos al Señor, menospreciamos al Señor y dice que somos tenidos en poco. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando verdaderamente entregamos nuestra vida al Señor? Nos consagramos para Él. Ya no vivimos conforme nosotros cuando nuestro corazón dice o nuestro yo dice, yo quiero hacer esto y decimos, que no se haga mi voluntad, Señor, como nuestro Señor Jesús, sino que se haga tu voluntad. ¿Qué es lo que sucede con eso? Cuando nos negamos a nosotros mismos y Él crece en nosotros y Él se manifiesta cuando no queremos caminar en algo donde sentimos que hay dolor, hay angustia, pero aún así caminamos porque no se hace nuestra voluntad, sino la voluntad del Señor. ¿Qué pasa con eso? Oiga lo que dice la Escritura, no lo digo yo, dice, por tanto el Señor al Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andaría delante de mí perpuestamente, más ahora ha dicho el Señor nunca yo tal haga porque yo honraré a los que me honran. Entonces, el Señor jamás nos va a desamparar, jamás nos va a avergonzar cuando usted y yo nos entregamos en cuerpo y alma y espíritu al Dios vivo. Él siempre nos honrará. Por eso bien dice el salmista, el salmista, joven fui y he envejecido y no he visto ningún justo ni si su miente mendigando paz, ni un justo desamparado ni si su miente mendigando paz. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le honran. Dios honra al amado hermano. El Salmo de David tuvo beneficio amado hermano. El Salmo de David tuvo beneficio al entregar su vida a Cristo por completo. La pregunta de esta hora de la mañana ya que el tiempo ha avanzado, ¿cómo hemos entregado nuestra vida a Cristo? ¿Le hemos entregado nuestra vida a Cristo por completo o no? Verdaderamente le hemos dado nuestro corazón como dicen proveernos, dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Amén. Pacientemente esperé en el Señor y ¿qué pasó? Se inclinó a mí y oyó mi clamor. El inclinarse extendió su mano de amor, el inclinarse se compareció, el inclinarse le extendió su mano de misericordia como el Señor le hizo a Pedro. Le extendió la mano, hombre de poca fe, pero ahí estaba el Señor y oyó mi clamor, oyó mi angustia, me consoló, me respondió. En otras palabras, ¿valió la pena entregar mi vida por completo al Señor? ¿Valió la pena decidir seguir a un Dios vivo? ¿Valió la pena renunciar al mundo? ¿Valió la pena aunque todos me criticaron por entregar mi vida a Cristo? ¿Valió la pena hacer tomar esa decisión? ¿Valió la pena aunque mi padre y mi madre no me apoyan seguir a Cristo? ¿Valió la pena mi decisión? ¿Valió la pena aunque mi esposo no me apoya, pero yo seguí confiando en el Señor? ¿Valió la pena aunque todos me negaron aunque todos estaban en contra de mí? ¿Valió la pena encomendar mi vida a Cristo? ¿Valió la pena entregarle mi vida a Cristo por completo? En otras palabras, el salmista dando esa expresión amado hermano, qué precioso amado hermano, en otras palabras, la decisión que hicimos cada uno de nosotros de encomendarnos y entregarnos nuestra vida a Cristo, valió la pena y sigue valiendo la pena porque ya sea que el Señor no responda ya sea que no, siempre el Señor su nombre sea glorificado amado hermano, pero siempre Dios honra a los que le honra y le termino con esto amado hermano, espero en el Señor esta pasión para usted en su vida espiritual amén y la reflexión en cada uno de nosotros que estamos caminando en Proverbios 3.5 dice fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia fíate del Señor fíate del Señor de todo tu corazón en otras palabras entrégate por completo al Señor y no te apoyes en tu propia prudencia y niégate a ti mismo encomiéndate al Señor por completo entrégate al Señor tal vez hay alguien que no se ha entregado por completo al Señor hoy es el momento hoy es la decisión el mañana no sabemos hoy es la oportunidad de entregarnos por completo al Dios vivo y le termino con esto ya Proverbios 28.13 el que encubre sus pecados no prosperará más el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia en otras palabras si abrimos nuestro corazón y dejemos que Dios nos examine como estamos delante de Él hallaremos misericordia en otras palabras si hay alguien en este momento decide ser sincero con el Señor hallará misericordia de parte del Señor pero el que encubre sus pecados no prosperará no va a beber la mano del Señor no mira respuesta ¿por qué? porque no somos sinceros con un Dios vivo que es un Dios que conoce nuestro diario vivir pero Él espera que usted y yo seamos sinceros con Él bendito sea el nombre del Rey y así mis amados hermanos le termino una vez más pacientemente esperé en el Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor vale la pena entregarnos por completo al Señor y yo le invito en esta hora que oremos amado hermano amada hermana ya que el tiempo ha avanzado yo no sé cómo está delante del Señor ahí donde está en su recámara en su sala en su auto donde quiera que usted está yo no sé su posición su llamado ya sea un predicador o un pastor ya sea un diácono un diaconista un servidor en cualquier área que el Señor lo ha puesto ya sea que no es servidor pero usted es madre de familia padre de familia usted es hijo hija usted es tío tía sobrino sobrina yo no sé cómo usted está caminando delante del Señor esta palabra es para todos nosotros cómo le estamos sirviendo al Señor cómo estamos viviendo para el Señor el por qué no hay respuesta a mi petición acaso no me ha entregado por completo al Señor acaso todavía hay odio hay rencor hay envidia hay pleito en mi corazón acaso todavía amado hermano hay contienda con el esposo o esposa hay estorbo que por eso no puede en la bendición de parte del Señor oh amado hermano es un momento de meditación como estamos delante del Señor nos hemos entregado verdaderamente al Señor porque no podemos decir me he entregado al Señor por completo cuando estoy estoy en pleito con mi esposo con mi esposa no puedo decir estoy entregado al Señor cuando hay pleito con mis vecinos no puedo decir que estoy entregado al Señor cuando no quiero ver a mi familia no puedo decir que estoy entregado al Señor cuando odio hay rencor en contra de una persona hoy es el tiempo de liberarnos amado hermano hoy es el tiempo de decirle al Señor libérame Señor y quiero entregarme por completo a ti sin mancha sin ira sin contienda sino que haya amor paz humildad en mi corazón oh amado hermano abre su corazón al maestro aquí está el maestro muchas gracias Señor por tu palabra tu palabra Señor que haga su trabajo mi Dios en mi corazón y en el corazón de cada uno de oyentes que se ha conectado y donde quiera que vaya esta palabra mi Rey te bendigo y te exalto tu nombre mi Dios examíname oh Dios oh examíname oh Dios dame un corazón limpio y un espíritu recto nuevo dentro de mi Señor oh Señor oh Señor tú me conoces tú conoces a mis hermanos Señor misericordia es la que pedimos Señor ayúdanos a entregarnos a ti por completo ayúdanos a defender de ti cada día ayúdanos a renunciar al mundo día con día ayúdanos Señor a no doblegarnos al pecado sino ayúdanos a doblegarnos más a la santidad tuya a buscarte más Señor a amarte más a poner más nuestra mirada en ti Señor perdónanos Señor si te hemos ofendido perdónanos Señor si hay ira hay contienda hay enemistad en nuestro corazón hay rencor perdónanos límpianos Señor y quita todo estorbo nuestra vida que no nos deja avanzar Señor que no nos deja ver tus promesas que no nos deja ver Señor los beneficios tuyos a nuestra vida Señor como hijos tuyos Señor oh Señor ayúdanos a caminar en el camino angosto una vida Señor que te agrade una vida conforme a tu voluntad una vida conforme a tu propósito a cada uno de nosotros Señor ministra de esta mañana cada corazón Señor ahí que el poder tuyo se glorifique ministrando con aceite fresca de lo alto Señor abre las ventanas del cielo Señor y derrama Señor tu espíritu santo derrama el poder tuyo ministrando raraigullendo el corazón Señor oh Señor gloríficate papito chulo gloríficate Padre gloríficate mi Rey Padre mío oh Señor te necesitamos día con día te necesito en mi vida Señor te necesito en mi hogar mira Señor que somos huérfanos tu eres nuestro Padre celestial te necesito en mi hogar Señor te necesito en mi vida Señor al igual que mis hermanos gloríficate en cada necesidad en cada corazón dolido en cada corazón constricto y humillado Señor tú no lo desprecias responde a ese corazón Señor en esta mañana responde cada petición conforme a tu voluntad ayúdanos Señor a poner nuestra mirada en ti Señor oh maestro gracias 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 porque tú eres bueno Señor para siempre es tu misericordia bendice cada hogar bendice cada jovencita cada joven cada edad Señor que ha creído en ti glorifica tu nombre Señor gracias por esta palabra Señor y que seas tú Señor obrando a través de esta palabra en nuestro corazón tuya es la gloria y tuya es la honra mi Dios